Hola, buenos días José Manuel y también a todos los oyentes. Este es ya con la garganta medianamente recuperada después de lo que se vivió el domingo en el Benito de Villamarín. El Sporting logró el ascenso a primera división. Los gritos, los vociferios y las lágrimas al final con el ascenso del equipo rojiblanco. Quizás estamos aquí ahora, antes de la previa deportiva, porque queríamos hablar con un gran tipo, un gran tipo, todo hay que decirlo. Una persona muy conocida en el Sportinguismo, en la cuenca del Nalón. Es el que manda y es de estos, porque a estas horas sé que hay mucha gente escuchando la radio que es un poco más entrada en años. Y que si le decimos un youtuber o un auténtico crack de la informática, no sé cómo denominarlo, no sé cómo denominarlo. Se llama Eloy González, le conoce todo el mundo por el OPI y el OPI 23. El OPI 23, bueno, pues este joven, o no tan joven, vamos a hablar un instante con él, se ha hecho muy famoso, muy famoso, después de un vídeo que él, en el ordenador, viendo el partido por la televisión y agradeciéndole que estuviera escuchando Es Radio nuestra retransmisión, se volvía completamente loco, completamente chiflado. Cuando marcaba el Lugo, hay que recordar que el Sporting fue ganando, ganó 0-3, y que en el último minuto del partido, el Sporting dependía también del Girona Lugo. El Lugo marcaba en el último minuto y este youtuber, este gran aficionado, pasional, donde los haya del Real Sporting de Gijón, se volvía auténticamente chiflado, con la cámara de televisión delante, en su habitación, rodeado de ordenadores, pantallas y televisiones. Su padre trataba de ponerle paz y tranquilidad y de calmarlo. Su madre le llegaba a ofrecer un par de galletas varias veces, o se tranquilizaba o le daba con la mano abierta, y era prácticamente muy cómico, muy cómico, pero era muy bueno. Espera que tenemos ya por ahí al amigo Eloy, que imagino que irá a trabajar o vendrá de trabajar. Eloy, Eloy P23, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Duque, ¿qué tal? Eres más famoso que no sé que quién, pero casi como... Que el del Gallo, el del Diego Gallo, ya. Casi eres el Diego Gallo. Oye, la duda, ¿eres asturiano? ¿No eres de ningún sitio extraño, porque estás metido como en un cubículo para ver que estás en Canadá? No, creo que estás en Ciaño y en casa, en casa de tus padres. O sea, yo soy de Ciaño, de toda la vida, pero ahora vivo en La Felguera, y estaba en casa de mis padres. Evidentemente vivo con mis padres todavía, porque, bueno, todavía no hubo manera de independizarse, pero ahí estábamos, estábamos en casinas, con las familias. Bueno, exactamente. Tú, ¿cómo te denominas? Me dicen, este hombre, para los que son ya, los que ya peinamos canas, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo trabajo como cualquier hijo de vecino, es una empresa de aluminio, y luego, pues, como hobby, como hobby, pues, evidentemente tenemos el Sporting, y luego, bueno, pues, también eso de un poquitín de YouTube, de compartir ahí vídeos, de subir, pues, cosas del Sporting, compartir, pues, eso, con la gente que gusta también estos temas, pues, que lo puedan ver, a lo mejor no hay tanto como la tele, pero, bueno, ahí está, para que lo vean. Espera, vamos a poner tan solo, unos segundos, unos segundos, de ayer, lo ha visto, media Asturias y media España, y todos los del Sporting nos hemos emocionado con tu grito y con tu locura de patata, que casi te estalla, en esa habitación del entrego. Lo que se escucha de fondo, la retransmisión del gol, Mario es tu padre. Mario y mi padre, dicen yo. ¿Y tu padre, en ese momento, dónde estaba? En el salón, yo estaba en el salón, viendo el partido también. Ah, en otra televisión, en el salón. Sí, sí, porque él no quería salir ahí en el ordenador, entonces, bueno, pues, yo salí tranquilamente. Bueno, tú, que prácticamente entras en un estado de hipoxia casi, tu padre trata de calmarte, pero lo mejor es tu madre ofreciéndote dos galletas, ¿eh? Mi madre estaba a la probe en la cama, que estaba un poco pachucha de la barriga, y claro, con toda la locura que sentía por casa, pensó que me estaba dando algo, y claro, levantóse y dijo, este guaje está mal de la cabeza, y claro, ofrecía, ofrecía, ofrecía... No, yo he contado como tres veces que te va a soltar la mano, o te tranquilizas o te da. Sí, 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 nada, pero bueno, en plan perro ladrador, poco mordedor, ¿eh? Lo que pasa es que amenaza a ver si me tranquilizaba, pero evidentemente en ese momento es que la solución por dentro y es increíble. Bueno, seguimos... Hay que decir que este hombre luego lo celebró dos veces, porque cuando después tú cantaste el gol del Girona, este hombre se quedó, bueno, como nos quedamos todos estupefactos, la verdad. Ahí sentí como que me acuchillaba en el alma, pero repetidas veces, de madre mía, chaval. No, sigue, 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 sigue. Ahí está, no, no, es que es... Ahí sales en la imagen, esto es radio, lo que se escucha de fondo es tú prácticamente, bueno, llorando tu padre, calmándote y, pero bueno, quizás un poco para que la gente vea lo que es el Sporting, tú estás así muchísimos minutos, muchísimos minutos, pero quizás lo que no esperas es la locura que hay posterior, ¿no? Cuando esto se cuelga en la red y todo el Sportingismo y media Asturias, y gente que no es ni de Asturias, que es gente futbolera, se da cuenta de la locura que has preparado. Sí, no, no, de hecho, a ver, yo estaba emitiéndolo en directo, estaba viéndolo en directo por internet. ¿Qué pasa? Que luego se resube, cuando tú acabas un directo de YouTube, él se resube automáticamente. Y claro, mira, quedáis para la posteridad. Mira, ahora anulado. Cuando la anulación. Anulado, pues ahí fue cuando fue la anulación. Oye, para que la gente no dude, has colgado también en la red una imagen, tienes en tu habitación, ahí en la cuenca, tienes un cartel, una foto preciosa con el Pito Abelardo, el actual entrenador del Sporting, cuando era jugador del Sporting y contigo en brazos, que debías tener dos, tres, cuatro años. Eso fue, según me dijo mi padre ayer, fue en el 91, tenía yo cuatro años, cuatro años y no sé. Ya me llevo mi padre allí, no sé cómo lo hizo, y colgóme ahí en vestuario, y una foto colpito, y tengo otra foto, aparte, con toda la plantilla, estaba Blanedo, estaba Pablo, estaba, si no me equivoco, bueno, no sé si estaba Jordanov también, incluso, es que claro, yo de aquellas que no me acuerdo realmente de casi nada, solo me acuerdo que decíame mi padre, que ellos siempre estaban diciendo, papá, que estos chavales lleven tornillos en los zapatos, en plan... Por cierto, ahora son los gritos ya, cuando ya definitivamente el Sporting ha ganado y ha acabado el partido de Girona. Y hay que destacar la imagen de fondo de los jugadores también, abrazándose y ya celebrando el final definitivo del partido, bueno, definitivo no, porque todavía quedan 40 segundos, pero sí que es verdad que ya era ya, de alguna manera, los últimos compases del partido. Yo en esos 40 segundos, yo os digo que ni me enteré, porque yo en ese momento ya no sé si estaba en la ducha o en donde andaba ya, pero ni me enteré, o sea, ahí ya, eso, mejor, mejor, por otra parte, porque creo que si me dicen que se reanuda el partido esos 40 segundos, pues no sé. Oye, explícanos, tú todas las semanas antes del partido, prepara, tienes una especie como de juego, videojuego, no sé cómo denominarlo, en el que en el Sporting se enfrenta al rival que le toque ese domingo, y como que el juego es el que aleatoriamente saca un resultado, y normalmente siempre suele ganar el Sporting. Yo lo que hago, oye, con el juego de toda la vida de la Play del FIFA, el FIFA de toda la vida de la PlayStation, yo pues intento que los rivales sean aficionados del equipo rival, contra el que juegue en realidad el Sporting. Por ejemplo, esta semana contra el Betis jugué contra un chaval de Sevilla que ya ha aficionado del Betis. Entonces jugamos él contra mí vía online, vía por internet, y yo grabo. Ah, es un partido real. Sí, sí, un partido real, pero jugaba en la PlayStation, intentamos que se ajuste la alineación lo más posible a lo real, si por ejemplo tenemos algún lesionado o algún sancionado, pues intentamos quitarlo, para que sea, digamos, lo más cercano a una simulación. Oye, pues eres un maquina... A ver, se nos ha cortado y va en el coche, claro, pensábamos que era un youtuber, es un youtuber, pero tiene que ganarse la vida con el aluminio, exactamente como era. No sé cómo denominarlo, pero es un auténtico ídolo ahora mismo de masas en el esportinguismo después. Digo, Eloy, te hemos vuelto a recuperar. Sí, que se cayó, no sé por qué. Nada, simplemente lo que digo es que eres un maquina jugando al FIFA también, porque ganas casi siempre. Hombre, a ver, no se me da mal, vamos a decirlo así, hay que ser humilde, como siempre. Pero bueno, no se me da nada mal. Oye, dígame, dime, dime. No, no, que aparte que imagínate que jugar con el esporting tampoco es tan fácil, que los jugadores son bastante en el FIFA, no en la realidad, porque en la realidad son los amos, o sea, son para mí los mejores del mundo, pero en el FIFA no los ponen, digamos, como Cristiano Ronaldo, para que nos hagamos una idea. Sí, que es complicado. Oye, ¿habitualmente sueles ir al molinón? Siempre. No habitual. Siempre. Desde 1994-95 soy socio del esporting. Ya ha llovido, ¿eh? Por esa época me hizo mi padre ya, el primer año, y desde entonces ya no dejé de... Oye, siendo del esporting, echándole las horas que le echas al fútbol, a la FIFA, al internet, al YouTube, ¿tienes novia y todo? Tengo novia y todo, y la probé, ahora mismo pásalo muy mal. Aprovecho para saludarla desde aquí, si llegue que me escucha. Sí. Pero está pasándolo muy mal porque ya es muy pergonzoso, muy pergonzoso. Creo que le pedías matrimonio y de todo en el vídeo. Claro, dije que iba a tener un hijo, pero no, bueno, vamos a... Sí, sí, déjate que eres muy joven todavía, déjate de embarazo y esas cosas, que todavía te queda mucho por disfrutar. Oye, que no hay cosa más grande en el mundo que ser del esporting, ¿eh? Uf, yo digo una cosa, pero... Y es muy grande, es muy grande. Es que yo lo que es la gente, mucha gente del Oviedo, del Betis, del Girona, del Sevilla, de mil equipos, me mencionó, me mandaron mensajes y estoy diciendo, mira, yo soy del Oviedo, pero yo... ¿Qué quieres que te diga? Yo siento que me he identificado contigo, los colores en este caso dan igual, porque hay una reacción que tendríamos todos con nuestro equipo. De Girona diciendo, mira, siento no haber ascendido, pero viendo la afición que tenéis ahí, por ejemplo, tú, ya meto ya menos triste, o sea, que la gente entiende y comprende que hay un sentimiento que cualquier aficionado de cualquier equipo puede tener en cualquier momento que pase, pues, una situación similar a esta. Bueno, perfecto. Oye, pues en pretemporada vamos a intentar retransmitir algún partido, porque esta ya es primera división, va a ser esa tal locura, y... ¿te vendrías conmigo algún partido a la cabina? No sé tú, a donde me lleves, hermano. Yo, vamos, yo más contento que una perdiz, ya te lo digo. Bueno, pues ya estás invitado, a ver si en ribadeo contra el Lugo, o contra el Depor, o contra el Atlético de Bilbao, la Real, te vienes conmigo y metemos unas cuantas voces en directo, ¿vale? Vamos, vaya, eso ya te ha apalabrado, ya no hay marcha atrás, amigo. Que eres muy grande, Eloy. Muchas gracias por... Muchas gracias a tú, Luis Edu, que me estabas poniendo malísimo, me estabas poniendo malísimo, Luis Edu. Es la magia de la radio, es la magia de la radio. Dios, es que estoy hasta respirado ahora, me cago en la mano. Nada, tranquilo, que nos vemos pronto, porque ya en 15 días esto se acaba la pretemporada, empieza la pretemporada y empezamos a meterle otra vez a Adrenalina en Vena, al personal, que puede ser un año fantástico en primera. Muchas gracias y cuidado con aluminio. Muchas gracias a ti, amigo, un abrazo. Un abrazo, amigo. El gran Elopi23, Eloy González, un hombre que se ha hecho famoso a través de las redes sociales, con el Sporting y con ese griterío y esas lágrimas que no cesaban, que no cesaban, el padre calmando y la madre con la zapatilla en la mano intentando que se calmara por la vía rápida, es decir, con la zapatilla. Qué cosas, el Sporting y esas cosas.